Un poquito más de mensaje de las redes sociales y luego vamos con llamadas al 251-9422 y 467-4499 Raúl conversa con la gente A ver Aló Raúl Desde hoy inauguramos el bloque Aló Raúl Conversaciones, charlas, anécdotas, pedidos, pavos, apuestas Todo con Raúl Jaime Por supuesto, es el más popular Vamos a resucitar a un ídolo que la gente se quiere irse Pero no, lo vamos a retener para que se quede aquí Aló Raúl 251-9422 Vamos a buscar una cortina musical para el bloque Quiero ver el cariño de la gente a Raúl Jaime No le corten Aló Raúl Lo va a poner en su Twitter Oscar Paz y yo voy a retuitear Quiero ver cuánto crece el hashtag a ver si la gente es hincha No le corten Aló Raúl 251-9422 467-4499 Vamos a ir con llamada A ver 251-9422 y 467-4499 La sección Aló Raúl A ver Raúl A ver por favor ¿Están ahí además? Está ahí el operador Tranquilo No, si van a llamar Sí, se llaman Al toque más Dale Aló Hola, su nombre caballero Hola Raúlito Te habla Charlie ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Charlie ¿Qué? Charlie Ah, ya hola ¿De qué parte llamas? Ya que he hecho río Raúlito ¿Cómo estás? ¿Qué te parece partir de la bobonera? ¿La hacemos o no? ¿Empatamos o no? Raúlito ¿Por qué eres tan huevón? Calla loca No se me ha creado No, todavía se pone ya faltoso con Raúl Este es el riesgo de estar en vivo Dijo un nombre que no es Bueno, vamos a ir con otra llamada 251-9422 417-4499 No trabaja creo Aló Raúl Atento el operador ahí hermano Aló Raúl Ahí está Vamos A ver cuánta gente está colaborando con el hashtag A ver, ahí está Cuatro No importa No, no, no Vamos a 10, te apuesto No, ahí está, mira Vamos a